La información policial es una presentación de Malacara, Hospitalete, Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, La Noticia, Da Silva Ferraun. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. Comenzamos con una actividad importante que se realizó ayer en el local de la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Pelado. Allí participó la reunión mensual de seguridad rural que esta vez contó con la presencia del Director Nacional de Seguridad Rural. Así como autoridades de diversas entidades públicas y privadas. Hablamos del Comando de Jefatura, el Jefe del Regimiento Caballería Tercero, Jefe de Zona Operacional 3, Jefe de las Comisarías Cuarta, Sexta, Séptima y Octava, Encargado de Seguridad Rural de Rivera, La Fomento Rural, Vecinos, Productores Rurales, Ministerio de Ganadería. Se trataron temas de importancia para la zona, como ser avigiatos, faltantes de ganado, animales sueltos en vía pública, entre otros. Se destaca aparte el hecho de la coordinación cercana entre los productores y las autoridades del área de seguridad rural, grupos de WhatsApp para reportar posibles movimientos sospechosos durante la noche, sobre todo, aunque también durante el día. La coordinación con los productores rurales se entiende desde el mando policial, que es una de las grandes herramientas que hay que utilizar en esta instancia de seguridad rural. Éxito a quienes participaron de la reunión. Formalizaciones. El 23 de diciembre del año pasado, una mujer de 58 años mantuvo un altercado con otras dos, de 37 y 61, e hirió de arma blanca superficial a ambas. Esto fue un altercado en horas de la tarde en Artigas y España. La mujer de 58 fue formalizada por dos delitos de lesiones personales, fijar domicilio, prohibición de comunicación y acercamiento durante los próximos 90 días. Otra formalización, un hombre de 47, en agosto del 2019, el agente de Trata y Tráfico recibió una denuncia de una chiquilina de 15 años, la que dio cuenta que había sido víctima de abuso sexual cuando tenía 7 años de edad. Se detuvo a este hombre de 47, un delito de atentado, violento al pudor, comunicación de acercamiento, arresto nocturno, hasta fines de noviembre. En la tarde de ayer, el personal del pago detuvo un hombre de 27, en Carlos de Melio y Santiago Queirolo. Había ido a la vivienda de su madre, en Martín Garagorri. Le robó pertenencias y no permitió a la mujer ingresar en su propia casa. Estaba requerido por denuncia de violencia doméstica. Mañana va a estar formalizado. Madrugada, personal de la tercera detuvo un hombre de 31, en calle 33 Orientales, de la ciudad de Tranqueras. Había ido en la noche a la finca de su ex, amenazándola. Está detenido, seguramente mañana también formalizado. Robaron un Volkswagen Gol, estaba estacionado frente a una vivienda en calle Florencio Sánchez, en el Pueblo Nuevo, IKR 2508, color rojo. En la madrugada robaron otro Gol, tan de moda, estacionado frente a una vivienda en Ceballos, en El Saavedra. En la mañana, el propietario localizó el vehículo en Ceballos, Casi Ventura, Pires. En la madrugada robaron otro Volkswagen Gol, 3 anoche. Este estaba estacionado frente a una vivienda en calle Paisandú, también en El Saavedra. La unidad de intervención táctica localizó el vehículo en Celedoño Rojas y Manuel Freire, sacrificio de soña. Se trabaja, se hizo todas las pericias sobre los vehículos, para ver si se pudo ubicar a quienes cometieron el delito. De un galpón de una vivienda en calle Tomás Gomenzoro, en Santa Isabel, robaron una Honda MA 522, un ventilador, dos llantas y dos cubiertas. Vivienda, calle Rondó, Picada de Mora, una bicicleta. Vivienda, calle Graciada, en el centro, un reloj y una cadena de plata, plateada, perdón. Vivienda en Francisco Serral, Tamandubí, tres pares championes. Estacionamiento de motos 33 e Ituzaingó, de allí manotearon una Vince, roja FUR 814. De una camioneta Ranger estacionada en Santini, en Barrio La Pedrera, le robaron la rueda de Ruedo 16, el gato y herramientas en una caja. De un Mitsubishi Lancer estacionado en calle Reines, en el centro, robaron la radio Pioneer. Como ustedes ven, el incremento de los hurtos ha sido importante en los últimos días. Hurtos de vehículos, no es cualquiera que roba vehículos. Los voltan de moda porque, entre otras cosas, se pueden vender los repuestos, en fin. También a veces se los utiliza para cometer abigiatos, cargarlos con los animales, traerlos a la ciudad y después dejarlos tirados por ahí. Dos accidentes de tránsito en Florencio Sánchez y Ventura Piri, los dos. Mujer en moto contra auto, politraumatizada leve. Hombre en moto contra perro. Traumatismo céfalo-craniano, lesión cortante profunda de cuero cabelludo para el joven de 25 años que manejaba el virrodado. En la jornada de hoy se realizó por parte del personal de la Brigada Nacional Antidrogas una serie importante de allanamientos. En la operación Zapicuí, Zapicuá, algo así. Diez allanamientos se realizaron. Cinco en Rivera, cinco en Tranqueras. En Rivera, en barrios como Villa Soña, El Paso de la Hormiga, Barrio Máximo Javier, en Tranqueras, en La Bolsa, en Barrio Artigas. En total se habían detenido diez personas, siete hombres, tres mujeres. En la tarde de hoy se detuvo a otra mujer en Montevideo y a otro hombre en Villa Soña. O sea que a esta altura son doce las personas detenidas a disposición de la Fiscalía. Se incautaron una decena de celulares, balanza de precisión, municiones de diverso calibre, 22, 12, notebook, binoculares, DVD y otros elementos producto de hurto, los que eran canjeados por Patabase, que era lo que vendía esta boca. Algunos billetes de baja denominación, no mucho dinero, no se ubicó droga. Este grupo tiene venta de Patabase en Rivera, más de una boca, en Tranqueras, un par de bocas por lo menos, y en Bichadero, uno o dos bocas. Suministran a estas bocas y este operativo es en el marco del combate al microtráfico, que lleva adelante la Jefatura de Policía de Rivera. De esto mañana vamos a tener más datos. A esta hora, hace un ratito, se cortó plazo para todas estas personas que quedaron detenidas todas a disposición y mañana se comienza con el proceso de formalización de las mismas. Se estima que más de la mitad de estas doce personas detenidas van a terminar formalizadas. Veremos con qué tipo de pena o de medida cautelar. Eso se lo podremos aportar mañana. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos entonces mañana en la edición Mediodía del Telediario. Tengan todos muy buenas noches.